EXAI EXAI Asesinado Muerto ¡Gracias! 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 Rosso, acoge el espíritu de Eczai, nuestro amado Jefe, el fuerte cazador. Tú que castigas al vil y premies al valiente, Acoge su espíritu, así te lo suplicamos. Al salir el sol, según la tradición, uno de vosotros dos será el nuevo jefe de la tribu de Soth. ¡No! But no es digno de convertirse en jefe de nuestra tribu. But ha matado a Exai, es un asesino, y pagará por lo que ha hecho. ¡No! ¡Basta! ¿Para qué esperáis? ¡Cogedle! ¡No! Bud ha derramado la sangre de su propia gente. Ya no pertenece a la tribu. Merece ser cazado como un animal. Ella tiene razón. Desde hoy él nos guiará. ¡Se sonido, que se sonido! ¡Ella! 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 ¡Se sonido, que se sonido!